¡Suscríbete! Me parece muy opositiva porque para nosotros nos viene bien el código S, para identificar para ser más independiente con los colores. Para mí, mis primeras sensaciones con estas chavas fueron al principio con un poco de nervios, pero satisfactorias. He estado muy encantado con los niños, a los niños aparentemente le han gustado, muchos de ellos han quedado contentos y me gustaría repetirlo. La verdad es que ha sido una bonita experiencia, sí que lo había oído, pero no me había parado ni detenido en lo que queríais expresar. Y ciertamente me gusta que buscáis como nosotros en la UC, la autonomía. Y además habéis pensado, según me ha mostrado tu compañero, habéis pensado en relieve, audiodescripción y los signos que lleváis en Colonia. Mucho ánimo y mucha suerte. Para encontrar el jojo, el lápiz del jojo. ¿Cuál es? Rojo. Este había un niño. ¿Y el azul? Con dos hasta porque ese niño no puedo utilizar. ¿Y cómo has identificado los lápiz? Por esto. Por los símbolos. Pues a mí me gustó porque así sentían como veo yo cada día a día y me resultó bastante divertido que lo hicieran como yo. ¿Y el código te ayudó? Sí, me ayudó muchísimo porque me hacía comprender los colores y no equivocarme tanto. Ha sido muy fácil para mí, para otras cosas a lo mejor. Lo de colorear, me gusta mucho pintar. Con lo de las formas esas se nota mucho y por lo de explicar, pero se entiende muy bien y cosas así. Entonces para mí ha sido muy fácil. Mucho bien, muy grande, muchas gracias. Esto es una pasada. Verlo así con los niños, que los niños sean conscientes de que hay gente que ve diferente a ellos y que lo puedan experimentar. Es realmente importante para comprender las dificultades que tienen algunas personas para ver los colores o la vida de otra manera. La verdad es que experimentarlo y verlo les ha cambiado, les ha hecho un clic en el cerebro y que sí que es importante que esto se visualice para todos. Gracias. 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 Gracias.